Cuando un día en un cordel de Casablanca Un legionario, una bonita, se enamoró Y fue tan grande el amor de aquel de aquí Que el poco tiempo con amor se casó Pasaron horas para aquí en el pronté Y en el trayecto de medir en esa blanca Tras una noche embriagada por el quipi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!